En nombre de la productora Metada al Este y la banda Rieles del distrito de Montecomán queríamos invitarlos a este evento cultural que se llama Metada al Este la cual la banda produce hace 10 años en esta edición que es la número 11 tenemos como invitado dos bandas de Buenos Aires Faraón y Máxima Influencia nos visita desde San Luis la banda Cerveros y desde el departamento de San Rafael va a estar la banda La Poderosa del Rock Kill Shot y nosotros los locales Rieles este evento cultural como bien dije hace 10 años que lo hacemos y la idea es nuclear bandas de todo el país y darle una difusión musical tomando como punto estratégico a Montecomán así que este sábado 25 de enero en las instalaciones del Club San Martín de Montecomán a partir de las 22 horas los esperamos a todos y el costo de la entrada es anticipada a 150 pesos las cuales se pueden adquirir por medio de los integrantes de Rieles se puede buscar en Facebook como Rieles Rock Pesado y en Puerta va a estar saliendo 200 pesos en el evento contamos con servicio de cantina servicio de barra y bueno, los esperamos a todos muchísimas gracias